Hola Ducks, yo soy Mabe y quiero darles la bienvenida una vez más a Destiny 2 En esta ocasión tenemos un subfusil nuevo que salió con este evento que se llama Los Juegos de los Guardianes Y su nombre es El Título Este subfusil lo pueden conseguir haciendo contratitos, haciendo una aventura de Eva Levante Este es el primero que me dio, es el único que he sacado para ser honestos Lo saqué ayer, y eso porque pues estábamos en vivo Y este güey tiene una ventaja que se activa cuando utilizas tu cuerpo a cuerpo Pero también tiene arma varpal Eh, la verdad no se me hace muy interesante que digamos Pero, pues llegó el momento de probar, la verdad Este, lo que sí les puedo decir es que está muy bonito este subfusil Pero muy, muy bonito Uy, suena lindo Ya, no, pues Y viene, ay güey Mira, se la peló bien chido Ya ¿Qué onda? Oh, güey, ya vienen todos, no manches No, 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 no No, 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 no Y que onda Y vamos para acá Vamos Muy bien, Nats, muy bien Vienen por allá Oh, vienen atrás Hijo de tu madre Bueno, van a salir a cámara Esta madre pues hace mucho daño Entonces La van a nerfear Van a nerfear todos los fusiles De armación agresiva Porque pues si les das al cuerpo Haces muchísimo daño y entonces No tiene nada que ver que seas bueno apuntando Lo que se me hace tonto Porque la verdad es que ninguna de las armas Que más se utilizan en el crisol Son para ser precisos Como las escopetas, como los fusiles de fusión El punto es que vamos a ver Que tal sirve, yo digo Que me gustaría una ventaja Que te diera muchísima más estabilidad Si acaso algo de alcance Estaría muy bien Y vamos a probar Es el vehícaro Como nunca lo uso es este Vamos a ver que tal La verdad es que no espero mucho de esta arma Porque pues no es la mitochancla Que anda madres Y que es tan molesta No es la mentira de Felwinter Que pues si la sueltas Se te cae el pito Entonces pues puede ser Como que algo Algo interesante Ver que tal funciona Aquí hay alguien No mames Galipo Ah no es un galipo Bueno aquí sale este güey Hello De perro Güey el set estúpido tesoro decrépito Por allá Muy bien No pues no No pues es que no puedo hacer esto güey Aquí O sea no sabe ni siquiera saltar Pero pues obviamente tienes una escopeta Y pues La escopeta piensa fuerte Bueno en realidad no necesitas pensarlo Todo Ay Otro mapa para escopeteras Verdad Estoy cansado del mundo Aquí vienen Y aquí vienen Mira Todos De verdad No puede ser No cabe duda Que son unos imbéciles O sea y no porque sean buenos Es porque es lo único No puedes variar Un seo Mira Sigue llegando Sigue llegando Vienen por allá también Mira Mira pinche chango Bueno ya tienen O sea si no es escopeta Es que vive Ay por eso Por eso el crisol no se disfruta Ay Mira Mira Pinche chango Pinche chango A ver Hasta que se vaya suspectos Creo que ya Muy bien A ver A ver Bueno a ver Vamos a puchear por aquí Ay Chango Vamos a ir por allá Bien Y aquí salían Buena Acá van a salir Pinche mono No Chango Mira Vaya De una escopeta Agachado Aquí les voy a poner kills Muy bien Aquí van a salir Oh No Bueno aquí van a estar Cuidado Toma eso Maldito simio Que anda No se quita Esos Ah Yo le iba a dar Al simio Ese hombre Por acá viene Bien Vamos a salir acá Toma Ah Toma simio No manches Aquí van a salir O no Yo digo que van a salir Pero pues van a venir Con sus escopetías Míralo Míralo Muy bien Hombre Ese güey Digo que van a salir No pueden ser Sin otra Imagínate que no existían Las escopetas Pobres esos vatos Muy bien Bueno Me los maté Faltando Como me encanta Que me veas Mira Oli Oh no manches Ese simio Güey Está lleno de simios En serio Tenía de venir Este voy corriendo Muy bien Y allá Salga Te gusto Papu Esto ya no es divertido Es triste Míralo Ah Muy bien Me hubiera encantado Que Dijeras ¿Sabes qué? Largo de aquí Eh ¿Qué te puedo decir? Pues hasta ahorita Se ve sólido ¿Verdad? 40 oponentes Derrotados De los cuales 39 fue el J Me de nada Pobre cosita fea En realidad No por ti baguear Me da igual Cuando ti baguean Pero me encanta Matar escopeteras Que andan agachadas Es como que Un placer mío Actúas en forma extraña Últimamente Así que si un día Te veo así Agachado Con tu escopeta Hombre Te va a llover Papá Gacho Lo que sí Este Cambiamos nuestro estilo De juego Tratamos de no usarlo Tanto desde el aire Y se siente ¿No? Quizá un poquito más De estabilidad Nos va a ayudar A dar más disparos A la cabeza Todavía O quizá Este Ups I I Did I Play With Your Heart Vámonos Imagínate que Britley vea el video Te amo Britley Te enseñaste lo que es ser un hombre Verdad que sí Britley Allá Órale Le dio uno Pero Oh no Pero quizá por aquí Si puedo Hola chico Carmesí Y vámonos Ay chango Asqueroso Muy bien Aquí viene este güey Muy bien Chico Carmesí Y aquí viene otra vez Este su cuerpo Ok Muy bien Ay Es que me tira Que bien Muy bien Aquí viene Es que estoy muy expuesto Ahí arriba Hombre Ah bueno Ay es que aquí no puedo saltar Mira No Ya va a salir Este tonto Con eso Que cosa está cargada Así Ahora ¿Qué vas a hacer? Se me va a acabar Ni para eso sirve Ni para usar un super Ni para aplanar dos botones De que andas ¿Tú qué piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá! Se mamó! Bueno aquí van a saltar Van a llegar Muy bien Aquí viene este tonto Muy bien Es que me tira Ahora van a seguir saliendo Muy bien Ya está Anda Sútil Vamos para acá Vamos por aquí A ver Ahí sale este güey Oh muy bien Ahora tú Así que vas a salir No salió por allá Muy bien Quizás Salen por ahí No sé La experiencia Me lo decía Dele pinche Chango Dele pinche Chango No saben ni qué Ay güey Vámonos Buena Hola 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 ¡Feliz! Hola Ahora tú Ah Lo mataron Aquí Venga No manches Me está gustando mucho Siento que le falta alcance Para decirles Pero No sé Algo me dice Que puede estar bueno O sea que Con un buen rol Puede ser Uf Buenísimo Van a venir De hecho sí es sencillo Shaxx Lo más que pues ellos Están casados Con venir a hacer esto Y luego tirarse Y hacer nada ¿Verdad que sí? Varix Shaxx Hola Cochinote Surprise Órale Me dieron Un excepcional Wow Por burlarme ¿Verdad que sí? Burlarse sirve Ah Visión de túnel Y cargador mortal Es que Odio la crisis invertida Si alguien me pide Hacer un video Con la crisis invertida Discúlpame Tú Que me pides eso Pero no gracias Bueno Capturamos estas zonas Dudes Porque hay que vencer Un niño flota sobre mí Ay aquí estás Muy bien Muy bien I like it I take it Este güey es enemigo Ay güey Es que vienen todos Con su escopeta Es impresionante Esta pandemia Asquerosa Que vivimos Dudes ¿Qué onda? Hombre güey Mira Ay no puede ser Ya estoy En una ventana No sabe ni qué hacer Nani Cállese perro Cállese Mira Ni con Jerry Estupidín André chango André chango Que di hondo Hola chicos No sé qué ¿Qué es el güey? André En las nalgotas Ay qué bueno Que ya se acabó esto De jugar al cruzol Porque no manches El subfusil En sí está bueno Siento que le falta Mucha estabilidad Y mucho alcance Entonces Pues es un poquito De utilizar Si vas a darle A una escopetera Pues necesitas Obviamente Mucha estabilidad Para darles en la cabeza Antes de que lleguen Corriendo Pero pues necesitas Darles de lejos Y necesitas también Alcance Entonces como que Le hace falta No sé qué Qué sé yo Esta cosa Para ser muy Muy buena No estoy diciendo Que sea mala Otra vez Este me gustó Cómo se comporta Me gustó cómo se siente Me gustó mucho Cómo se siente Se me hace cómoda Al disparar Hay unas que disparas Y se van hasta En calachingada Y pues no se puede O sea de plano No se puede Y con esta Siento que sí Tienes un poquito Más de facilidad Para atinarlo Los disparos Aunque estén Un poquito lejos Eso sí Mucha Mucha estabilidad La mayor estabilidad Que le puedas poner Si acaso un momento Zen creo que Estaría padre Este una Prita al gatillo Creo que también Estaría padre Y quizá un No desenfreno Porque te vas a Acabar las balas Pero un cargador Mortal Estaría interesante No digo que sea Un arma espectacular Porque pues La verdad es que no Pero pues De vez en cuando Te va a ayudar A hacerle tibag A las escopeteras ¿De qué sí? Que es lo más sabroso Del mundo Ay bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Durante todo este video Me estuve quejando Mucho hoy Pero pues Es que La verdad Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final Es divertido Utilizarla Quizá no tanto En el crisol Pero se siente Se siente fiable En PVD Y pues Espero que pronto Nerfen las escopetas Y también espero Verte muy pronto Que te he hecho Bye Ay como me cagan Las escopeteras Me las estoy Hasta la nada